Por favor, calmen el asedio, la gente no tiene por qué estar siguiendo aquí asediándome, no sé qué buscan, a ver, díganme qué es lo que quieren, es demasiado ya, nos han hecho sufrir a los nicaragüenses, nos han hecho sufrir, nos tienen, nos tienen verdaderamente, no les tenemos miedo, el pánico se acabó, Nicaragua nos necesita, hombre, ustedes, Nicaragua nos necesita a todos, Ustedes deben, deben estar seguros que las cosas van a cambiar en Nicaragua, ¿verdad? Y cuando quieran agüita, quieran algo, me avisan, aquí estoy, ya regresé a la casa en libertad plena, completamente, igual vemos el asedio de la gente en la cuadra, como denos en paz, cálmense, ¿verdad? Igual es demasiado, es demasiado.